Organismos de infancia y adolescencia en Chile resguardan a los menores de edad que pudieran resultar afectados tras el fuerte sismo de 8.2 Richter y las continuas réplicas registradas desde el pasado martes. Las instituciones ejecutarán acciones durante los próximos días para resguardar la integridad de los pequeños. Pidieron colaboración a los medios de comunicación para no incrementar el estrés entre los infantes. Varios niños fueron ya trasladados a zonas seguras y hogares especiales en la ciudad de Arica. Un hogar de niños y adolescentes en la norteña ciudad de Iquique sufrió daños de infraestructura. Resaltar la importancia de que podamos visibilizar a los niños es el llamado permanente que nos ha hecho la Presidenta a través del Consejo de la Infancia y pedirle a ustedes como medios la necesidad de visibilizarlos positivamente con buenos mensajes, con buenas imágenes en los medios para que los niños puedan efectivamente no seguir sobreestresándose en esta situación de estrés que están viviendo ya. El Movimiento Nacional por una Reconstrucción Justa expresó a través de un comunicado su solidaridad a las regiones de Arica, Parinacota y Tarapa ante el sismo que azotó el norte de Chile. El texto señala, luego del terremoto de 8.2 en el norte de nuestro país y sus continuas réplicas, las y los damnificados del 27F entregamos nuestra solidaridad y apoyo a nuestros hermanos del norte de Chile. Fuerza, pueblo nortino, los damnificados del 27F sabemos lo difícil de la situación que están viviendo. Pondremos toda nuestra experiencia y fuerza a disposición para que sus soluciones sean más efectivas y menos improvisadas que lo vivido por nosotros.